En el mes de diciembre, el municipio de Sevilla contrató el embellecimiento de un sector de la Avenida General Santander, con el fin de mostrar un espacio más agradable a la vista de quienes por allí transitan cada día. Con temas alusivos a la espiritualidad, el rescate de los valores, la cultura y el amor por esa comarca, varios murales fueron plasmados en un muro que por años sirvió únicamente para hacer publicidad política y cuyo estado era deprimente. Hoy, algo más de dos meses después de concluir los trabajos, las pinturas han sido objeto de acciones vandálicas en varias ocasiones, lo que demuestra una verdadera falta de cultura y sentido de pertenencia para con aquello que es de todos. Los habitantes del sector no dejan de sentir tristeza ante esta situación y se hace un llamado a la protección de estos espacios. Yo invito a la sociedad sevillana, a todos los transeúntes de este sector, para que entre todos cuidemos este entorno, cuidemos los arbolitos, los ayudemos, los protejamos, porque este va a ser nuestro futuro y el de nuestros hijos. Y realmente no se justifica que tanto esfuerzo de una administración por ponernos bonito el municipio, mientras que algunas personas se dediquen a destruirlo. Yo pienso que debemos tener una mejor cultura, debemos cambiar nuestra mentalidad y debemos empeñarnos por hacer las cosas bien y por sacar a nuestro municipio adelante y así a nuestro país. Según se ha podido establecer, el gobierno local designará una persona para que se encargue de hacer los retoques correspondientes a las partes afectadas, esperando que la mentalidad de los vándalos cambie y permita a propios y visitantes disfrutar con un ambiente colorido y lleno de mensajes que invitan a ser cada día mejores. Lo público es de todos y no podemos aceptar que a unos pocos lo destruyan.